La Plaza del Educador ha acogido este mediodía el acto del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, organizado por la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Almería, Amama. En él se ha procedido a la lectura de un manifiesto en apoyo a las mujeres afectadas por la enfermedad. Un sencillo acto al que ha acudido el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, con parte de la Corporación Municipal y el delegado de Salud, José María Martín, entre otros representantes políticos de Almería, y en el que la presidenta de Amama, Belinda López, ha dado la lectura del manifiesto, una mayor implicación del Gobierno central con las enfermas que padecen esta enfermedad. Señalamos nuestro interés de formar en el tiempo y en un ámbito sanitario una cultura compartida de la calidad y del prestigio de nuestra sanidad pública. Nos preocupa que para ajustar las cuentas públicas, los recortes de gasto público afecten de forma importante a la financiación de los diferentes capítulos de la sanidad. Nuestra sanidad pública conserva entre usuarios y pacientes prestigio y confianza. Si esos valores se deterioran, asistiremos a la crisis de un desarrollo básico como es el derecho a la salud. Por su parte, el alcalde ha expresado en nombre de toda la ciudad su agradecimiento por la gran labor que realizan los miembros de Amama, quienes conciencian día a día la sociedad sobre la importancia de la detección precoz y la fortaleza frente al cáncer. Amama se encarga de enseñarnos día tras día que la palabra cáncer nunca significa rendición, la palabra cáncer significa lucha y significa plantar cara a una enfermedad que se puede vencer. La detección es clave para ellos y ellos también hacen una labor muy importante concienciando a todas las mujeres almerienses para que se hagan pruebas y para que no dejen pasar el tiempo para luchar contra ellas. Hay vida antes, hay vida durante y por supuesto hay vida también después del cáncer porque el espíritu humano es mucho más fuerte que cualquier enfermedad y como digo, Amama es un ejemplo de ello. Yo creo que todos los almerienses tenemos una deuda de gratitud con ella y yo hoy aquí como alcalde de Almería quiero expresárselo de manera muy especial. Un día, el 19 de octubre, en el que se visibiliza y se apoya a las enfermas de cáncer aunque no debemos olvidar que su lucha es constante y en ella nos muestran día a día que el cáncer ya no es un anónimo de muerte.